Este video es auspiciado por PremiumBeat.com Una fuente de música exclusiva y libre de derechos de autor para tus proyectos creativos Bueno gente bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFex Yo soy Master y el día de hoy les quiero mostrar este tutorial Sobre como hacer animaciones de paisajes tipo flat Este tipo de animaciones se caracteriza por ser como digamos dibujos en 2D O ilustraciones en 2D hechos mediante plastas de color No es muy complicado hacer este tipo de animaciones Sin embargo es demasiado estético a la vista y la verdad es que está bastante divertido hacerlo Espero que disfruten este tutorial y antes de que comencemos les quiero hacer un anuncio El día domingo voy a hacer un en vivo en mi Instagram en arroba MasterFex con doble S Es muy importante porque si se acuerdan habíamos hecho un video sobre una impresora de HP Y les dije que la iba a regalar, no lo he hecho así que lo vamos a hacer el día domingo Aparte de que les tengo una muy muy buena noticia sobre el canal, sobre el sitio Y me gustaría platicarlo con ustedes así que si me pueden acompañar por allá estaría de lujo Ahora si les dejo los recursos aquí abajo para que los descarguen Y vamos a comenzar con este tutorial Ok lo primero que tenemos que hacer es tener en mente como lo que queremos diseñar Hay muchos ejemplos en internet si ponen ustedes en Google Flat Art, Flat Design, Flat Landscape, Paisajes Flat Pueden encontrar muchos artistas que han hecho cosas como estas que están bastante buenas En mi caso yo quise hacer algo como de Dragon Ball Entonces busqué estas dos imágenes que es un paisaje más o menos característico de Dragon Ball Y una imagen en este caso del perfil de Goku Entonces lo que tenemos que hacer es redibujar esto Redibujarlo en capas Es decir esta parte la vamos a redibujar en una capa Luego las montañas en otra capa Esta parte en otra capa Las montañas, el cielo y las nubes en otra capa Yo les recomiendo que lo hagan todo directamente desde After o desde Illustrator Esto porque así pueden tener la mayor calidad de la imagen Sin sacrificarla por hacerlo en Photoshop por un tamaño Entonces lo vamos a hacer directamente en After ¿vale? Voy a crear una nueva composición Esta se va a llamar Paisaje De 1920 x 1080, 60 cuadros y 15 segundos Pero esto puede variar dependiendo de lo que ustedes necesiten Le pongo OK Y ahora voy a jalar mi imagen de referencia En este caso mi imagen la voy a posicionar más o menos donde quiero que esté mi horizonte Y voy a dejar este tamaño tal vez un poco más grande Tal vez algo así Para tener esta referencia de tamaños ¿no? Y simplemente voy a deseleccionar que no esté nada seleccionado Agarro mi herramienta de pluma Selecciono un color digamos oscuro Si toda mi escena va a ser como color verde Vamos a ponerla aquí Bueno tal vez más roja Color oscuro y le pongo OK Y vamos a generar, a dividir nuestra imagen en profundidad Voy a hacer un punto aquí Luego viene hacia acá Siguiendo más o menos nuestra imagen de referencia Aquí hay otra piedrita supone Ahí está Tal vez aquí hay otra piedrita Y vamos a cerrar la capa de imagen De forma Sale ya tenemos nuestra primera Nuestra primera capa Voy a renombrar esto como Con Enter Como capa 1 Ahora es importante Que no se preocupen mucho por los colores en este momento Pero si es importante Que terminen Que empiecen y terminen A los lados de su pantalla Lo más plano posible Porque se va a replicar esta imagen a lo largo Entonces para que no se vea muy extraño ¿Vale? Entonces este Ya tenemos esto Vamos a hacer lo mismo Con la parte de las montañas Las montañas de atrás Las montañas de lo más lejano Las nubes Y en este caso le vamos a agregar un solo Entonces voy a deseleccionar todo Otra vez mi herramienta de pluma Y en este caso Vamos a hacerlo así Tal vez aquí hay una pequeña montaña Bien hasta acá Y de aquí está esta montañita Una vez que tengan listas Sus capas ya divididas Así me quedo todos mis planos Y mis nubes Le voy a poner aquí Layer New Solid Para generar el cielo Le voy a poner cielo Tiene que ser del mismo tamaño El color no importa Y le voy a poner ok Ahora este cielo Está hasta abajo De nuestra composición ¿Vale? En este caso Voy a agarrar Los mismos colores De mi imagen de referencia Así que Voy a entrar al cielo Y le voy a poner Efecto Generar Gradient Ramp Vamos a seleccionar El primer color De mi primera Este De la parte de arriba De mi escena Y el segundo color De la parte de abajo De mi escena Ahí está Se ve bastante bien Puedo cambiar los puntos Un poquito Ahora si ya no necesito Mi imagen de referencia La voy a eliminar Así es como me está quedando Y ahora voy a hacer El sol Voy a hacer una nueva capa De forma Le voy a poner La herramienta De elipse Aquí en las Capas de forma Y voy a hacer Un sol Aquí en el centro A ver déjenme Activo Este Tile Action Save Con este botón Para ver donde está El centro Aquí está Voy a jalar Y para que me quede Perfecto Mientras estamos jalando Tenemos que presionar Shift Y si presionamos Control Al mismo tiempo O sea Control Shift Y jalando Se genera el círculo Desde el origen Donde lo estamos generando Vamos a ponerlo así Y ahora Voy a ponerle En el field Un color amarillo Algo así Un poco más naranja Tal vez así Le voy a poner Ok Este sol Vamos a renombrarlo Como sol Lo voy a poner Hasta abajo Justo atrás De las nubes Ahí está Se está viendo Bastante bien Y para hacer A Goku Voy a usar Esta segunda imagen Que tengo aquí Esta imagen De referencia Que también la encontré En línea Simplemente Como Como referencia Lo voy a jalar A mi composición Vamos a voltearla Ahora imagínense Que tamaño Quieran que tenga Este En este caso El Goku Yo lo voy a poner Como de este tamaño Más o menos Y vamos a acercarnos A la escena Con el zoom De aquí Le vamos a poner 400 tal vez Y vamos a trazar De la misma manera A este Goku Con la herramienta De capa de forma Deselecciono todo Y vamos a comenzar El trazo Una vez que hayan trazado A su personaje En caso de que quieran Un personaje Vamos a regresarlo Al 100% Vamos a eliminar Nuestra imagen De referencia Y ya nos queda así Este Goku Debería de ir Detrás de Enfrente de las nubes Pero detrás de las montañas Algo así Ok Necesitamos Crear una Composición De cada una De nuestros elementos Voy a ir Aquí a la primera parte A la parte principal Le voy a poner Control Shift C Para generar Una nueva Composición Bueno Una precomposición Y le vamos a poner Capa 1 Decimos que Queremos todos los atributos A una nueva Composición Y que no ajuste El tiempo Le voy a poner Ok Vamos a hacer lo mismo Con la capa 2 Capa 2 Y así Con todas las capas Las que no necesitan Estar precompuestas Es El personaje Porque lo vamos a animar El sol Y el cielo Porque están tan lejos Que realmente No se mueven Solamente Las que se van a mover Son las que necesitamos Precomponer Las cuales Le vamos a poner El modo 3D En todas ellas Y ahora Vamos a agregarle Un efecto Que aquí Lo encontramos Aquí en Effects and Presets Que se llama Tile Se llama Motion Tile Lo vamos a jalar A cada una de ellas Sobre todo A la capa principal Que es la que más nos importa Y le vamos a poner 500 En width Y le vamos a poner Mirror Edges Esto lo que hace Este efecto Lo que hace Es que si yo muevo Esta capa Hacia un lado Vean como Continúa Esto es lo que les decía Que tengan en cuenta En los bordes Si yo le quito El Mirror Edges Empieza Como empezaba Del otro lado Entonces Es importante Ponerle Mirror Edges Y Vamos a aplicar Lo mismo Dejenme regresarla A su posición Vamos a aplicar Este mismo efecto A todas las demás Capas Voy a copiarlo Selecciono Todas Control V También a las nubes Control V Ok Ya está listo Y ahora Vamos a Alterarlas En el espacio Voy a presionar P Para sacar La posición Y voy a A ir Hundiendo Las capas Cada 5000 Pixeles La primera capa Le vamos a poner Menos 1000 Menos 1000 En el eje Z Eso quiere decir Que la está teniendo Muy hacia enfrente La capa Ahora con la escala Con S Vamos a bajar La escala Hasta que se Vuelva a poner Del tamaño Que debe de ir Más o menos Por ahí Vamos a hacer Lo mismo con esta Pero ahora Vamos a aumentar El valor Esta la trajimos Hacia enfrente Porque es lo más cercano A la cámara Aquí le ponemos P Y ahora vamos a ir En incrementos De 5000 Le vamos a poner 5000 Se hizo muy pequeña Así que vamos a Volverla a escalar Hacia su tamaño El siguiente Es P Le vamos a poner 10.000 Igual este Lo escalamos A su tamaño Las nubes Las vamos a poner En 30.000 Son muy muy lejanas Vamos a Vamos a crecerlas Algo así Y el sol El cielo Y en este caso Nuestro personaje Pues no se mueven De su posición Así que así Los vamos a dejar Ahora voy a generar Una nueva cámara Layer New Cámara 50 milímetros Está bien Le ponemos Ok Y voy a Expandir esto Aquí en Transform Voy a ponerle Un clic En la posición Y en el punto De interés Al inicio Vamos hasta el final De nuestra composición Y vamos a mover Esta cámara Ya sea con la herramienta De cámaras Con la tecla C Que es este Icono de mover Simplemente Seleccionamos Y jalamos Hacia la derecha Hasta lo que Ustedes quieran En este caso Yo creo que es Hasta donde Se desaparece Esto Que sería Algo así Aquí Muy bien Entonces ya tenemos Animado Nuestro personaje Que va volando Pero pues No se ve Tan convincente Porque Realmente No está siendo Afectado Por Los cambios Del viento Y eso Así que vamos a Animar ligeramente Su cabello Y su cola Voy aquí A donde dice Goku Y voy a A aislar Esta capa Con este botón Que está aquí Para solo ver este Y vamos a utilizar La herramienta De Puppet Pin Es esta Que está aquí arriba Voy a aumentar El tamaño A 400% Para ver Lo que estoy haciendo Y le vamos a poner Un clic En el cabello En esta parte Otro en esta Uno en el centro De estos dos cabellos Otro igual En el centro Y en esta parte Del cabello Tal vez Unos dos En el cuerpo Y en la base Unos tres En la En la nube Y unos dos En la cola También le vamos A poner Uno más En el centro De la línea De la nube Y uno al final ¿Sale? Todo esto Al inicio De nuestro De nuestra composición Ahora voy a aumentar Cinco cuadros Solamente cinco cuadros Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Diez cuadros Ocho Nueve Diez Diez cuadros Vamos a aumentar Mi área de trabajo Y voy a mover Estos puntos Hacia atrás Ligeramente Y estos también Los voy a mover Un poco Esta también La voy a mover Y vamos A aumentar Otros Diez cuadros Que sería aquí En el veinte Y voy a regresar Estos Hacia acá Ligeramente Una animación Muy ligera En estos veinte cuadros Voy a aumentar La cola Hacia acá Y la cola De este lado Y luego en el cuadro Cuarenta Más o menos Voy a regresar La cola Hacia acá Y la cola Hacia acá Ahora vamos A presionar La tecla U Para ver Todos los keyframes Que hemos hecho U Vamos a buscarlos Aquí están Aquí están Y vean Aquí se va Hacia atrás Aquí se regresa El cabello Aquí en el treinta Tendría que llevarlo Otra vez Hacia atrás Estos dos Y como son Y como son estos cuatro Los puntos Que estamos manejando En el cuarenta Le vamos a volver A copiar los iniciales Control C Control V Control C Control V También los de Los de la cola Que serían estos dos Control C Control V Y ya Aquí vamos a cortar Esta capa Con Control Shift D La eliminamos Para que solo dure esto Y vamos a Precomponer esta capa Con Control Shift C Para precomponer Le vamos a poner Como Goku Movemos todos los atributos Pero aquí sí Es muy importante Que ajustemos La duración Le pongo OK Y ahora Ya podemos hacer Un loop Le voy a poner Clic derecho Time Enable Time Remapping Y aquí Le voy a poner Alt Click Al reloj Y le voy a escribir Loop En minúsculas Con O mayúscula Out Exactamente Como lo ven Escrito En esta expresión Sale De esta manera Ya va a durar La animación Para siempre Vamos a cambiarle Aquí El cuarenta Si su personaje Desaparece Por un cuadro En el cuarenta Cámbienlo A treinta y nueve O sea Reduzcan Un cuadro Nada más De esta manera Ya está listo Lo desaislamos O sea Ponemos todas Nuestras capas Visibles Vamos a alejarnos Y ya tenemos A nuestro personaje Animado Nuestro Digamos Nuestro recorrido También animado Y ahora Y ahora Yo le puse Esto es algo Generalmente No se acostumbra En este tipo De diseño Pero me gustó Como se vio Así que Yo le agregué Un glow A toda la escena Sale Miren Vean como se ve Hasta este punto Le vamos a poner N Solo calcule esto Se ve bastante bueno Aquí ustedes pueden Ajustar la animación Del Goku Como ustedes quieran Pero yo le agregué Un glow Vamos a ponerle Layer New Adjustment Layer Capa de ajuste Y le voy a poner Efecto Stylize Glow Todo se ve Muy extraño Pero simplemente Podemos aumentar El threshold Para que solamente Se vean las cosas Más brillantes Y el radio También lo podemos Aumentar Esto nos da como Esta sensación De calidez Como de que Es algo muy Muy De ensueño Sale Entonces Que opinan Se ve bastante bien No Ustedes le pueden agregar Algunos otros elementos Como las líneas Que están pasando Como estrellas Otro tipo de De Paisaje No lo se Pero Creo que se ve bastante bien No Y bueno muchachos Muchísimas gracias Por ver Ya saben que me apoyan un montón Si le dan un like Y lo comparten Aquí abajo te dejo Mis redes sociales Para que me pidas Cualquier tutorial Que se te ocurra Y también te recuerdo Que este video Fue auspiciado por Premiumbeat.com Que es una plataforma Donde puedes encontrar Música libre de derechos Como la que escuchaste En este video Y también Algunos efectos de sonido Que estoy seguro Que te van a gustar bastante Date una vuelta El link está aquí abajo En la descripción También aquí al lado Te dejo un video Que definitivamente Tienes que ver Si es que aún no lo has visto El botón de suscribirse Y el botón del curso De After Effects Por si quieres aprender más En profundidad Este gran software Muchísimas gracias por ver Yo soy Master Y los veo en el próximo video Bye